Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Monse Rato Oliver y les doy la bienvenida a este espacio que Walmart y Purina hacen posible. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de nuestras mascotas, la ansiedad por separación de perros y gatos. Y para esto nos acompaña la médico veterinario zootecnista y maestra en ciencias, Diana Merino. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Monse, muy buenos días. Buenos días, qué bueno que nos vas a hablar de esto porque ahorita te cuento. O sea que ustedes que nos están viendo, si tienen mascotas en casa, no pueden perderse esta plática que va a estar la verdad muy interesante, así que si conocen a más gente que sientan que tiene su mascota un problemita así de comportamiento como lo que vamos a platicar el día de hoy, por favor llámenles para que se conecten, ¿ok? Claro que sí y además tomen nota, tengan cuaderno y tengan pluma lista porque vamos a dar muchos consejos muy importantes. Yo creo que no se les va a olvidar, no te apures. Ok. Pues vamos a hablar el día de hoy Monse, de ansiedad por separación. La ansiedad por separación es un problema que se presenta principalmente en perros y gatos, más marcado en perros y bueno, esto se debe a que los perros no están capacitados biológicamente para quedarse solos, por lo tanto, cuando se quedan sin un miembro de la familia al cual es como el consentido o bien se quedan totalmente solos, tienen conflictos. Pues sí, los perros si estuvieran salvajes son de manada. Exactamente. Entonces si los tenemos en cautiverio como mascotas, también es mejor tener dos perritos que uno por si te vas, que se acompañe. Sí, y eso es algo muy importante porque los perros al pertenecer a un grupo social se complementan, generan seguridad entre ellos mismos y a pesar de lo que mucha gente cree, no es un alfa o el que rige el grupo. Ah, no. No, trabajan en equipo, trabajan en equipo, entonces siempre es mucho mejor que haya dos perros que salgan compañía y si no es posible, bueno, pues entonces garantizar que los perros vayan desarrollando capacidades para manejar esa soledad. Y bueno, en este caso, es muy importante entender que la ansiedad por separación es un problema, es un trastorno del comportamiento que puede llegar a generar angustia y sufrimiento mental al animal, ¿sí? Hay muchas personas que creen que nada más hace un berrinche o que tiene este, un enojo hacia la persona porque se queda solo, pero no, en realidad es un verdadero problema emocional que puede llegar a presentar un perro. ¿Y cómo les ayudamos? ¿Cuánto tiempo se puede quedar solo un perrito sin que genere este problema? Bien, aquí en este caso, los perros necesitan aprender a estar tiempo solos o aprender a manejar la soledad, porque ahorita principalmente en la pandemia, por ejemplo, que todos estamos haciendo home office o que pasamos mucho tiempo en casa, los perros están felices porque tienen al grupo junto, ya no se les escapa nadie, ya no se les sale nadie, pero ¿qué pasa? Pues que cuando retomemos nuestras actividades, el grupo se va a empezar a separar, van a empezar a salir las personas, el grupo se va a empezar a fraccionar y ¿qué pasa cuando somos, por ejemplo, pocas personas viviendo con un solo perro? Todos van a salir a hacer sus actividades, el perro se queda solo. Entonces, al estar acostumbrados a estar con todo el grupo, con toda la familia, están acostumbrados a tener mucha atención, que siempre estén ahí para ellos y entonces cuando no hay nadie, entran en un verdadero episodio de angustia. En este caso, cuando el perro se queda solo, se queda como muy vulnerable en su mente. Nosotros sabemos que se queda en casa, protegido, calientito, con su comida y todo, pero el perro no lo comprende así. Para él es un estado de vulnerabilidad estar solo. Entonces, en el caso particular de perros domésticos, el grupo es la familia. ¿Por qué? Porque, como tú bien me lo mencionaste, por lo general tenemos un perro en casa. Entonces, la familia es el grupo social. Todos van a tener una función y todos van a tener un rol. Cuando nosotros vemos perros que podría llegar a tener este tipo de problemas, tenemos que observar ciertos puntos o ciertas características. Por ejemplo, perros que se orinan cuando se quedan solos. Es muy común. Yo tengo una. ¿Sí? Se quedan solos o se va la figura de seguridad. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Hay más gente que se queda en casa, pero cuando yo me voy, se orina. ¿Sí? Entonces, eso puede ser un signo muy importante. Perros que destruyen cosas. Ahora, aquí hay diferentes diagnósticos. Tengo otra. Aquí hay diferentes diagnósticos. ¿Por qué? Porque la destrucción puede ser por diferentes cosas, pero la destrucción cuando los pacientes tienen ansiedad por separación, va muy relacionada a los objetos personales de la figura de seguridad. ¿Sí? Los zapatos favoritos, la blusa, la ropa interior, este, e inclusive el orinarse. A veces se orinan en la cama de la persona o del lado de la cama de la persona. Eso es algo muy característico. ¿Sí? Pacientes que aúllan, este, ladran, puede ser. Si una amiga tiene uno que no deja de ladrar, ya se lo quieren correr. Claro, o sea, puede ser. ¿El departamento? Sí, puede ser desde un rato hasta todo el tiempo que se ausenta. Y eso es un problema grave. Todo el tiempo. Exacto, porque los vecinos son los que te reportan, ¿no? Oye, tu perro estuvo ladrando, estuvo aullando, estuvo llorando, o sea, desde que te fuiste, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante. Estos perros no saben viviar con la soledad. ¿Sí me explicó? Perros que no duermen cuando su tutor no está, no comen cuando su tutor no está, le dicen, llego yo y come, pero si no estoy yo, el plato se queda completito, ¿no? Entonces, estos pueden ser signos de alarma muy importantes. Otros puntos son cuando tú llegas a la casa y tus perros están como chicle contigo, ¿no? Vas al baño, se meten al baño. Vas a la oficina, van a la oficina contigo. Este, vas a, a cualquier lado están contigo, ¿sí? Se pegan, se les llama conducta velcro, toda la vida tienen que estar haciendo contacto físico. Entonces, todos estos signos tenemos que tener mucha atención porque, porque nos pueden estar diciendo que ese paciente. Pero así está mi jauría. Una. Los cinco que tengo, los seis que tengo, te lo juro, voy al baño, no me dejan ir al baño sola. Claro. Ahí están todos. Todos juntos. Sí. Entonces, un perro que en particular, por ejemplo, no deja que otros perros se acerquen o no deja que las personas se acerquen, ¿sí? Lo estoy cargando aquí y una persona y le echan pleito, también podría estar mostrando una protección hacia una figura de seguridad y me estaría diciendo en el idioma perro que tiene una incapacidad para manejar la soledad. Entonces, yo tengo que poner particular atención a ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a salir, ahora con la pandemia, lo que va a ocurrir es que muchos perros van a empezar a entrar en crisis. Entonces, tenemos que poner manos a la otra. Pero, ¿cómo, cómo, cómo solucionas esto? O sea, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta, bueno, en un caso muy especial, voy a poner mi ejemplo. Sí. Igual y ahí en casita también tienen alguien, algún perrito así. Cuando estoy en la casa, todos perfecto, todos van al baño donde tienen que ir, todos, todo, todo muy bien. Pero luego tengo una gran danés que adopté y esa como que siempre tenía miedos y así. Y siempre se portó muy bien mientras esté yo, estemos nosotros. Pero si, por ejemplo, les hice un lugar cuando me voy, si me voy al súper o si me voy a algún lado y la voy a dejar sola, tienen un lugar, hace cuenta, como de este, o sea, bastante grande, como de 10 por 12 y tienen salida a un jardín y ahí la encierro con aire acondicionado y todo. Pero no le puedo poner una cama porque la destruye. O sea, si yo me voy, destruye todo. Si la dejo adentro de la casa, nunca la he dejado. Me va a destruir todo, pero no cosas personales. Agarra los cojines de la sala. Parejo. Sí. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no destruye tus cosas propiamente, pero sí destruye en general. Lo que haya. Exacto. Esto se le llama episodios de pánico. Cuando se quedan solos, entran en pánico y entonces una de las principales cosas que hacen es como destruir, ¿sí? Busca, tratan de aliviar ese estrés que tienen acumulado. Ahora bien, los perros adoptados. Pero ya le puse radio y todo, le pongo música, le pongo radio para que oiga voces, se queda con otro perrito al lado, ¿sí sabes? Pero el hecho de que no te vea es cuando entra en crisis. Le pongo una foto a mío. Sí, le pongo una foto a mío y tu grabación. Un avatar mío, le voy a poner. Tu grabación. Sí. Aquí también los perros, acabas de tocar un punto muy importante. Los perros adoptados son mucho más vulnerables a desarrollar ansiedad por separación. ¿Por qué? Porque cuando tú lo adoptas, literalmente te vuelves así como superwoman, ¿no? Eres así como su heroína con capa. Entonces, el día que te vas es, ¿o no? ¿Y qué voy a hacer ahora? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en casa? ¿Qué recomendaciones podemos empezar a trabajar, ¿no? Desde ahorita, que ya estamos en casa todavía en home office, que a lo mejor ya tenemos proyección de salir, pero todavía no es seguro? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que vamos a trabajar es por el bien de nuestros cachorros, ¿sí? Porque hay mucha gente que de repente me dice, no me pides eso, no me pides que no le haga caso, pero resulta ser que tenemos que modular nuestra atención, ¿sí? Tenemos que dar atención de calidad versus sobre atención, ¿sí? Primero, cuando mi perro esté conmigo todo el tiempo, voy a empezar a limitar espacios, por ejemplo, no van a entrar al baño conmigo, ¿sí? Por ejemplo, si vayan a ir a la cocina, que eso también es muy importante y se lo recomiendo a todos mis clientes, si van a entrar a la cocina, no, que tus perros no entren a la cocina, sobre todo porque pueden llegar a tener accidentes, y he tenido varios pacientes con accidentes, porque la persona se tropieza y tira agua caliente, o tira algún objeto, y los pacientes se queman, ¿sí? Entonces... Ay, no, pero si son felices ir a la cocina, ya saben, ya oyen, ya oyen el papelito del jamón del refrigerador, ya están ahí todos, hasta el gato. Y todos pendientes. El gato nunca viene, pero cuando abro el papelito del jamón, ya están todos formados ahí abajo del refrigerador. Ahí está pendiente. Es muy importante. Y los perros ahorita que estamos en casa están acostumbrados a que tienen nuestra atención 24-7. Si estamos en home office, están aquí, luego hasta salen en las juntas, ¿no? Sí. O están encima de nosotros. Ejemplo. Ah, bueno, pero ahorita no cuentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que empezar a generarles independencia. Por ejemplo, ¿vas a estar conmigo trabajando en home office? Ok, pero te voy a poner una camita aquí, y vas a estar conmigo, pero en tu camita, ¿sí? Y gradualmente voy a empezar a alejar la camita, a lo mejor al día siguiente unos 15 centímetros, luego un medio metro, así. ¿Para qué? Para que el perro me vea que estoy aquí, pero yo empiezo a ser inaccesible. ¿Esto por qué? Porque cuando yo voy a salir, no voy a estar... Ay, pero yo quiero que cuando esté yo, perdón, cuando esté yo en mi casa, quiero estar yo en muy ganada, yo soy la que necesito del perro, no el perro a mí. Yo soy la que necesita el perro. Yo necesito. De aquí que es importante que tú des tiempo de calidad versus sobre atención. ¿Qué significa? Ah, pues yo voy a poner tal horario, tal horario, tal horario. Por ejemplo, cuando llego de trabajar, les voy a dedicar media hora a mis perros para jugar con ellos, besuquearlos, estar con ellos, apapacharlos, acostarme con ellos, ver la tele, lo que tú quieras, pero va a ser en un tiempo definido, ¿sí me explico? Y cuando yo estoy haciendo home office, tú puedes estar aquí, pero yo estoy en mi trabajo concentrado. Oye, que mira, que hazme caso, y la pelota, y que te muerden, y te dan el manotazo, híjole, me voy a hacer el corazón chiquito y voy a seguir con mi home office. ¿Por qué? Porque de esta forma se van a acostumbrar de que sí, pero está ocupada. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes muchos perros, y no sé si te has dado cuenta que de repente viene un perro y quiere jugar, y el otro le hace... Ah, no, no se gruñan, hasta esos son buenos hermanos, pero sí se ponen celosos. Oye, ¿dónde estás? Si le hablo a una, ahí viene la otra. La gran dana es no deja que toque a nadie. Claro, porque es así de, ay, están repartiendo atención todos vayas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo poner el límite de decir, sí chicos, yo los amo mucho, pero ahorita estoy trabajando para comprar sus corquetas, ¿no? Ahorita no puedo atenderlos, déjenme el mensaje en recepción y luego los atiendo. Dar tiempo de calidad, poner horarios en donde yo pueda estar con mi perro, pero en home office, yo estar concentrado en mi trabajo, y si te veo, puedes estar ahí cerca, pero no puedes estar encima de mí, y puedes estar, este, conviviendo conmigo directamente. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando yo me vaya, no se van a quedar sin la angustia de que, ¿dónde está? Ok, entonces así se empieza para empezar, ¿no? Así empezamos. Y si ya, ya sabes que los dejas solos y destruyen todo. Ok, aquí tengo que, hay diferentes diagnósticos, no todo es ansiedad por separación, pero puede llegar a desarrollar, por ejemplo, si tienen una incapacidad para quedarse solos, tengo que empezar a trabajar esta independencia. Cuando ellos estén en su camita, ponerles juguetes interactivos, de estos que se rellenan con comida, por ejemplo, con alimento en sobre, galletitas, para que estén ocupados en su camita, mientras ellos están trabajando en su camita, mientras yo estoy trabajando en mi computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco los voy alejando y de esta forma, yo voy generando independencia, ¿sí? Segundo, es muy complicado para algunas personas, pero créanme, les hace mucho bien. No se despidan. Cuando salgan de algún lugar, no se despidan. Y cuando lleguen, no los saluden cuando estén eufóricos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, aunque para nosotros podría ser así como, guau, miren nada más cómo me reciben, nada más les falta la tambora. Desafortunadamente, eso hace que para el perro la soledad sea todavía peor, ¿no? Ay, no, yo les hago una fiesta porque corren como locos. Corren como locos. ¿Cuándo les puedo yo hacer fiesta a mi perro cuando llego? Cuando mi perro no está eufórico, ¿sí me explicó? O sea, por ejemplo, mi casa, que es casa de todos ustedes, este, llego, mis perros llegan así de, hola, hola, ¿no? Y mueven las colas, ¿y cómo está? Entonces yo llego, yo, hola, muchachos, ¿cómo están? Hablo, ¿sí? Pero no es la euforia, porque imagínate que un pitbull te llega, te recibe con euforia y te taclea, pues entonces, a lo mejor al día siguiente no vas a trabajar, ¿no? Entonces, pero cuando tú te despides mucho, ya me voy, se portan bien, regreso ahorita en cinco minutos, lo que va a pasar es que el perro te entiende, ya se va, ya se va, ya se va, o no, o no, o no, y entra en crisis, desde antes de que tú te vayas. Entonces, cuando nosotros salimos a tirar la vacuna. Yo les digo, ahorita vengo, pero ya saben que me voy. Inclusive, si se quieren despedir de beso y abrazo y todo eso, háganlo diez minutos antes, pero en el momento en el que salgan, no se despiden. ¿Sí me explicó? Es así de, ya agarré y me voy. Otro, desensibilicen señales. ¿Qué significa? Hay perros que agarras la llave de la camioneta, agarras, este, todo eso, y ¿qué pasa? Se espantan, porque ya saben que te vas. Sí, lo oyen. Entonces, empiezan a agarrar llaves, empiezan a poner sus cubrebocas, empiezan a poner sus zapatos sin salir. Oye, te estoy pregunto y pregunto y le quiero, quiero invitar a la gente que nos está viendo, que por favor, no se olviden de escribir todas sus dudas y comentarios para que al final la doctora les pueda contestar todas las dudas, ¿verdad? Claro que sí. Si tienen preguntas también, así como yo, porque si no, yo no me callo. Y bueno, pues, este, no sé si vayamos a ver preguntas o dudas. Es lo que les estoy diciendo, manden sus preguntas y sus dudas. Dicen que si también hay este, ansiedad cuando un miembro de la familia llega, porque por ejemplo, a mí me pasa con una que tengo, una yorki ya viejita. Está bien, está perfecto cuando está con un miembro de la familia sola y todo, y dice que no se hace pipí ni nada. Llego yo y se empieza a hacer pipí de repente. A veces la emoción hace que se orine. Ah, eso sí he visto, cuando ay, lo saludas y se hacen enseguida, a mí se tocan esos pobres perros, me dices pena, que se hagan pipí, se mojan todos. Pero no, 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 no es de la emoción, es de repente, se hace pipí, o sea, de repente ves un pipí por ahí y dices, ay, otra vez. Algunos perros no les gustan las visitas. Pero no soy visita. Algunos perros no les gustan los cambios, algunos perros simplemente pueden identificar cosas que nosotros no. Por ejemplo, a lo mejor alguno de tus perros dicen, pues ese no me querían, no lo conozco, lo que sea. Sí, cuando hay visitas también. Igual es ese perro, entonces como que a lo mejor no eres tanto tú, sino pueden ser cosas asociadas. Entonces, algo que también podemos hacer durante, durante este estadía, ¿no? Para empezarlos a acostumbrar a la soledad, es empezar a ponerles, por ejemplo, botellas de pet, cajitas, jugar con ellos, pero que ellos estén jugando en su asunto y nosotros. Nos vamos. Cocinando, nosotros bañándonos y también como ensayar salidas. Por ejemplo, agarro, me pongo mi bolsa, mis llaves y todo, me salgo tres segundos y me vuelvo a meter y todo eso y regreso. Entonces, ¿qué va a pasar? El perro se va a quedar así como que, ok, se va o no va. ¿Qué onda? Y cuando yo hago la salida real, ya no es tan conflictivo. Aquí nos están diciendo que su perro no come cuando se va y que le da mucho nervio que irse de viaje porque se le podría morir de hambre a su perrito. ¿Cómo? ¿Qué hace? Sí, esto es muy importante. También por eso tenemos que favorecer los horarios de alimentación. Por ejemplo, voy a estar yo, voy a trabajar, me voy a ausentar de nueve a siete de la noche, por ejemplo. Entonces, voy a asignarle su horario de comida a las ocho de la mañana, ponerle su plato y dejarlo unos quince minutos y posteriormente retirarlo. ¿Para qué? Para asegurarme que coma cuando tenga el plato. Y entonces, cuando yo regreso y le doy su siguiente horario de comer, tienes quince minutos, mi pequeño, comes y te retiro el plato. ¿Qué va a pasar? El perro asocia plato con comer. Y entonces no está con el plato todo el día. Comeré, no comeré, quién sabe, no está mi mamá, no voy a comer, me pongo triste. Y entonces, algunos perros pequeños empiezan a vomitar incluso porque se angustian mucho y tienen el estómago vacío. Entonces, poner horarios de alimentación me ayuda mucho. ¿Y cómo sabemos si nuestro perro, dice Kike, cómo sabe si su perro tiene ansiedad cuando se va y todo este rollo o si tiene otro tipo de comportamiento y no es ansiedad y ya es destructor? Ok, esa pregunta es muy buena pregunta. Aquí necesitas tú que un etólogo clínico, un médico veterinario especialista en el comportamiento, haga la valoración. ¿Por qué? Porque hay algunos perros que simplemente no les gusta estar solos y se van a una guardería o a un kinder canino y no hay ningún problema, se la pasan muy bien. Pero un paciente que tiene ansiedad por separación se puede quedar con la familia, se puede quedar con una niñera, se puede quedar en un kinder y va a tener un problema. Entonces, necesita la valoración de un especialista en conducta animal para determinar qué tipo de problema tiene. ¿Pero cómo lo va a valorar si no viviendo un perrito así rápidamente no puedes diagnosticar nada? Tendrás que vivir con él para ver cómo se comporta, ¿no? Necesitas hacer una cita, ¿sí? Igual que cualquier otra especialidad de la medicina veterinaria, la etología, se valora al perro durante una consulta, también nos apoyamos de videos, nos apoyamos de grabaciones y por supuesto hablamos con los tutores que son los que mejor conocen a su animal de compañía y sobre eso se emite un diagnóstico y ya se da un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque hay diferentes variantes, entonces cada perrito va a tener su tratamiento diseñado. Y si una perrita, ahora ya es pregunta mía, yo tengo una perrita que a veces come, yo les retiro el plato y todo, ¿no? A veces come, no le gusta comer, ya vi con los demás, como que le da ansia. Pero a veces come y a veces no. No quiere comer, hay días que se le puede pasar dos días sin comer y luego le pongo el plato y ya come, ya la llevé con el dentista si tenía problemas dentales, ya los solucionamos y todo, no entiendo. Aquí hay que ver diferentes factores, por ejemplo, el clima, ¿sí? Cuando hace mucho frío come más, cuando hace mucho calor come menos. Hay que ver también el nivel de actividad física, si ese día hizo mucho ejercicio, probablemente coma más, si ese día no hizo ejercicio, probablemente coma menos. No, no come, no toca el plato. Hay perros que hacen ayuno tan innatural, ¿qué significa? Un día no te van a comer nada, nada, y tú dices, pero ¿por qué no come? Y el día siguiente come no mué, y entonces dices, ¿qué pasó aquí? Ahora, dejarles el plato todo el tiempo. Es malísimo. No es recomendable porque puede generar obesidad, puede generar que el alimento se fermente, o puede generar apatía al momento de comer. Los perros están tan aburridos de ver el plato todo el día que no les inspira a comer. Ay, pues ojalá les pasara esto, les doy. No, estos de veras no tienen hipotálamo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo un perro es mañoso con la comida, qué se hace? Bueno. Lizy Cancino, un beso. Aquí hay que ver qué tipo de problema es el que tiene. A mí no me gusta decir que un perro, ay, es que es mañoso porque no le gusta esto, porque no, al igual que nosotros tienen gustos, ¿sí? Primero hay que ver si no se le está dando otro tipo de alimento en casa. ¿Por qué? Porque hay perros que me dicen, es que no me tocan las croquetas, ¿qué me come? Nada, bueno, pero mi mamá le da el pollito, el quesito, el jamoncito, entonces, pues es como los niños, ¿no? Si yo le doy helado y yo le doy frituras, pues por supuesto que no me va a agarrar el brócoli, ¿verdad? No lo va a aceptar. Entonces, es importante que yo vea qué estoy dando de comida de más, o bien, a lo mejor cambiar de croqueta, igual y eso no le gusta, hay que probar otra variedad, ¿no? Pues también, y los horarios de alimentación son básicos, cuando tú dejas alimento todo el tiempo, por lo general, empiezan a dejar la comida también, porque es como la galleta, se queda fuera la galleta, se humedece, ya no les gusta. Ya no les gusta, y pero también es muy importante, doctora, que les diga que cuando cambien de alimento, tiene que ser poco a poco, porque si no les puede dar diarrea. Sí, tiene que ser gradual, se recomienda que sea más o menos en el transcurso de una semana, 20-80, 60-40, ¿por qué? Porque la microbiota, todo lo que conocíamos antes como, como flora gastrointestinal, del perro es muy delicado, entonces cuando tú cambias el alimento de golpe, por lo general, tiene un problema digestivo. Sí. Diarrea. Sí. ¿Qué más? A ver, qué más pueden, cuando los perros, el de mi amiga, el que aúlla todo el tiempo cuando se va, ¿cómo lo callas? Porque dice, es que yo no lo podía creer que mis vecinos me decían, tu perro, desde el momento que te vas, hasta que regresas, no deja de ladrar y aullar, y que luego puso una camarita y se vio que no dejaba, así como loco, como un perro que no conocía. Sí. ¿Cómo le haces? Aquí en este caso necesitas una valoración completa, y pues existen diferentes programas, no se puede decir en este momento, ah, pues haces esto, haces aquello, porque hay que ver qué nivel de conflicto tiene con la soledad, cuánto tiempo se ausenta el tutor, qué tipo de actividad. No, pues se ausenta todo el día porque trabaja de nueve a siete. Inclusive, al principio, cuando los pacientes son detectados con este tipo de problemas, no se recomienda dejarlos solos, entonces a veces hay que buscar alternativas, puede ser un, un, lo que te comentaba, ¿no? Una guardería, un kinder canino, o una persona que pueda ir a hacer acompañamiento, o bien, hay personas que dicen, ah, pues se lleva bien con los perros de mi vecino, a lo mejor el vecino te puede echar la mano. Yo tengo varios casos así, de chicas que pues se fueron a vivir solas, y ahora el vecino es el que les echa la mano. Ay, pues qué lindo vecino. Aquí dice Ángel Rodríguez, ¿cómo hago para que mis perros no pidan comida cuando comemos nosotros? Pues no les des, porque una vez que ya les diste, ya saben que les dan. Siempre encuentran el lado flaco de la familia, entonces si van contigo y te ven con cara, denme comida en tres días, dame algo, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Que van y buscan otro miembro de la familia, ¿no? Y si no les dese tampoco, van y buscan al otro, entonces siempre buscan el lado flaco, pero si todo mundo dice, no vamos a dar y no vamos a dar, pues entonces al final del día se rinde, y tú, tú ganas en el sentido de que no solamente no le diste, sino que además evites que tengan comida de sobremesa, porque eso es lo que principalmente engorda los perros. Ah, de veras. Sí. ¿Qué engorda más, las croquetas o la comida húmeda? En realidad, todos los alimentos son balanceados, están diseñados para tener una nutrición que va muy dirigida a las necesidades del perro, pero todo lo que comen adicional, ya sea, porque les damos más alimento de lo que pesan. O hay gente que le da más premios. O le dan más premios, exactamente. ¿Qué comida? Pues sí, es como nosotros, le metemos mal a la chatarra, pues vamos a subir más de peso. Sí. Este, te quería decir, hay algo de lo de los premios, es que me señala. Acá no, aquí hay otra pregunta. Sí. Mirlet Put dice, yo adopte a una perrita y siempre se come la comida de mis otros. Pues porque está como esta, tragona. No tienen hipotálamo, yo no sé. Sí, los perritos nuevos siempre entran como a ver qué pueden hacer, ¿no? Entonces, van a ir a probar a los de los otros perros, y si hay gatos, se van a comer de los gatos, y van a aspirar todo lo que encuentren. Aquí lo que yo les recomiendo es, al principio, cuando tienen perritos nuevos, pongan, por ejemplo, estas rejitas, que luego nos ayudan a marcar como espacios, hagan separaciones, y pongan a sus perros a comer en cada lugar, en cada sección. Entonces, posteriormente, pueden ir quitando las rejas, porque los perros aprenden que ese es su sitio de alimento. Y no, yo, yo la verdad, yo les doy mi consejo, yo tengo seis, entonces, lo que yo hago, es que les pongo el plato separadito, en el mismo lugar, yo a lo mejor lo hago mal, doctora, pero me dices. A ver, no, no, no. Lo pongo así, y entonces, ahí me quedo vigilando que nadie le meta el hocico a ningún otro plato, y ya que van acabando, ya los voy quitando. Sí, lo puedes hacer. Porque si me voy, me voy al baño, o sea, tengo que ir al baño antes. Se descuida si se va. No, hombre, me descuido, y esta tragona, si no te hagas. Esta. Porque hay perros que de verdad parece que no se llenan, que todo el día tienen hambre, aunque ya comieron. Los perros no tienen instinto de saciedad de forma natural, eso se les va formando con la edad, y algunos, pues, nunca se les desarrolla. ¿Te lo viste? Y luego tienen problemas de, es que no les den todo lo que, luego la gente dice, ay, es que no, tiene, sigue teniendo hambre, le voy a dar más, y luego hacen perros que engorben muchísimo, y luego tienen problemas de rodillas, de cadera, es malo, de verdad, no es por, porque estén esbeltos y queramos, este, que se vean muy en línea, les hace mal, de verdad, a su salud. Claro, el dicho de la salud. Tiene consecuencias, estar gordos. El dicho de la salud entra por la boca, tiene mucho rosca. Sí, el corazón, luego se les pone una masa de grasa en el corazón. Sí. Es súper peligroso. A ver, aquí dice Derek Evans, ¿es importante el porcentaje de proteína en la raza dálmata? Es importante el nivel de proteína en todas las razas, pero cada raza va a tener su necesidad de proteína. No es lo mismo la cantidad que van a necesitar estos bebés pequeñitos, miniatura, a un gigante. En el caso de los dálmatas en particular, se deben de tener mucho cuidado los alimentos que tienen alto contenido en sales, porque es una de las razas que, pues, llegan a tener problemas renales. ¿Y por qué hay perros que lamen o muerden las paredes, por ejemplo? Hay muchas razones. Las principales pueden ser por deficiencias de alimentación, pero si come una croqueta de buena calidad puede ser inclusive por problemas de ansiedad, nerviosismo o simplemente está borrido. Wow, a mí sí me habían dicho que también les faltaba a lo mejor algún mineral. Pero eso es cuando tienen una alimentación muy deficiente. Todavía estas creencias de que les dan los sobrantes de comida y todo eso, pues, por supuesto que van a buscar algo más, pero cuando ya comen un alimento balanceado, se puede ver principalmente a, no tengo nada mejor que hacer o es una forma de liberar mi estrés. ¿Cuántas veces al día le tengo que dar de comer a mi perro? ¿Una o dos o tres? Depende la raza. Por ejemplo, tú tienes razas miniaturas, el mínimo que le debes de dar o recomendable serían todos, si pueden ser tres es mejor. ¿Por qué? Porque las razas miniaturas se les baja el azúcar mucho más rápido. Entonces, si están más de ocho horas sin alimento, pues, algunos sí empiezan a tener problemas con su azúcar. Ok. Pero razas gigantes, por ejemplo, dos veces al día está bien porque si les das menos, el estómago de los gigantes se puede distender demasiado y pueden tener emergencias, este, emergencias clínicas. Entonces, dos con perros adultos. En perros pequeños, en perros jóvenes o cachorros, pueden ser cinco veces al día, pueden ser cuatro veces al día y lo vas disminuyendo conforme va creciendo. ¿A partir de qué edad ya lo vas disminuyendo? Depende de la raza. Depende. Un chiquito, por ejemplo. Por ejemplo, los miniatura, más o menos cada tres o cuatro meses. Los grandes o gigantes, más o menos cada dos o tres meses. No, pero a partir de qué edad de que son cachorritos, vas a dos o tres meses de edad. Sí. Ya lo vas disminuyendo. Así es. A ver, aquí Norbis Guzmán dice, sí, a mis perritos les pasa igual, no paran de pedir comida, ven, como los míos. En este caso, ¿podemos complementar su alimentación, por ejemplo, con algunos vegetales o alguna fruta? Puedes dar snacks o premios, puedes dar verduras, sí, no todas las verduras. ¿Por qué no? A ver, ¿cuáles verduras sí? Porque yo sí tengo una prima que siempre le dice que está gorda, entonces le da verduras para que no. Ok, por ejemplo, lo que es el tallo del brócoli, se lo puedes dar, no tiene ningún problema, chayote también se lo puedes dar, no ningún problema. ¿Sabes qué le encanta una mía? Los cejotes. Zanahorias, cejotes, a los perros, hay gente que me dice, ¿se lo doy crudo o se lo doy cocido? Mira, mientras esté bien lavado, no hay ningún problema. A los perros, a veces no les gusta tanto el sabor, les gusta que sea crocante, el crash, ¿no? El que truena, entonces le das el ejote así crudito, crash, le gusta mucho la jícama, que truene la jícama, la zanahoria, les gusta mucho. La fruta no tanto, porque algunas frutas son fermentables, entonces. La uva dicen que no es buena para ellos. No es buena la uva y jamás en uva pasa, ¿sí? Jamás en pasitas. Las pasitas están dentro de los diez alimentos más tóxicos para los perros. Los alimentos más tóxicos son chocolate, pasas. Chocolate, pasas, los chicles que tienen este blanque, para blanquear los dientes, son súper tóxicos. Ay no, pero ¿cómo le vas a dar un chicle a un perro? Pero luego dejan los chicles tirados, o luego se comen los, este, los cartuchitos de, de chicles, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ajo y cebolla no son muy recomendables. Si bien hay algunas dietas que pueden llegar a manejar cebolla, ¿cómo se llama? Asociaciones en Estados Unidos todavía no retiran el ajo de, de, de los rankings de, de toxicidad para perros. O sea que ten cuidado con eso. Ok. ¿No faltan más o ya son todas? Ahorita de los que regalas no son tóxicos, pero no son recomendables. Por ejemplo, el pan y la tortilla, porque el pan, aparte de que puede llegar a generar obesidad en los perros, también hay una partícula del trigo, sí, hay una partícula del trigo que los perros no procesan y puede llegar a generar degeneración nerviosa, entonces son perros que tienen mayor predisposición a tener síndrome disfuncional cognitivo, que es una especialidad de Schyman, pero en los perros, ¿sabes? Y la tortilla. Imagínate, vamos a acuerder a ti tu perro. Sí, y la tortilla, por ejemplo, tiene mucho calcio, para nosotros está excelente el balance, pero para los perros no, y razas predisponentes, como mencionaban hace rato el dálmata, el schnauzer, pueden llegar a presentar cálculos, este, en la vejina. Guau, Marta Sánchez dice, adopté un perrito y me di cuenta que se come su popó, ¿por qué será? Ay, sí. Este problema se llama coprofagia, y la coprofagia puede deberse a diferentes situaciones. A que no les daban suficiente de comer. Puede ser. Yo digo eso, no sé. Cuando son, cuando son perros muy jóvenes, cuando son cachorros, es una conducta que, aunque suene raro y feo, es una conducta natural, ¿sí? Pero no es deseable, obviamente. Ahora, cuantos son más grandes de eso, puede ser porque se come una popó, no tiene nada mejor que hacer, y pues hay que, ah, mira, me la como, ¿no? Entonces, otra puede ser que yo lo regañe en presencia de la popó, ¿no? O sea, se hizo en un lugar inadecuado y, oye, mira, qué lindo. Entonces, a ver, si hay popó, me regañe, si no hay popó, no me regañe, perfecto. Hay que desaparecer la evidencia, ¿no? Entonces, a veces, de forma inconsciente, nosotros podemos llegar a generar que nuestros perros se coman, se coman las heces. Aquí habría que evaluar todo el contexto del paciente, la historia, cuando llego con un doctor. También puede ser demencia sanil. Mi perrita, la viejita, el otro día, se comió su popó y dije, ¿por qué si en tu vida te la habías comido, o sea, en el jardín? En pacientes muy viejitos, que ya empiezan a tener conductas raras y sí también podría ser. Sí, ¿verdad? Puede ser. Así es. Y como, hay unas pastillas, ¿no? Que le puedes poner en la comida y dejan disque de comerse su popó. O ¿cómo le quitas esa maña? Ayúdala, pobre. Volvemos a lo mismo, no es maña, es una conducta distorsionada. Y cuando tenemos conductas distorsionadas, tenemos que identificar cuál es el origen de la conducta. Una evaluación completa me dice, ¿sabes qué? El problema es este, ya ha identificado el problema, ah, bueno, podemos solucionarlo de esta o de esta forma. Pero necesito una evaluación. Sí. Sí. Bueno, a mí sí me tocó con una amiga, tenía un perrito que, un cachorrito que le regalaron y se comía su popó. Entonces yo le decía, nada más estate el pendiente, cuando haga, levántalo para que no lo tenga por ahí cerquita y ya que se acostumbre. Sí. Dile que no, si la ves que lo va a agarrar, porque. En cachorros, sí hay que estar vigilando y también hay que acostumbrarlos a que tengan un espacio para ir al baño, un espacio para comer y un espacio para dormir bien separado, porque cuando los tenemos en espacios muy pequeñitos, lo que va a ocurrir es que se van a hacer en donde sea y entonces se lo van a empezar a comer. Y yo le quiero recordar a la gente que no hay malos perros, somos malos los dueños, que si le dedicas de verdad tiempo a tu mascota y los educas, es como nosotros no nacimos sabiendo, siempre lo digo, pero no nacimos educados a ir al baño, si nuestras mamás no nos hubieran enseñado, no sé, nos seguiríamos haciendo los pantalones. Claro. Es la verdad. Por supuesto, y yo no recuerdo a mamás untándoles el pañal, ¿no? Al niño. Así, ¿por qué te viste aquí? Pues no, ¿por qué te ganó? Pues no, no lo hacen. Entonces, no, sí, mi mamá sí lo hizo. ¡A mi hermana! ¡Oh, caray! Se lo puso aquí. Porque ya, estaba harta de que se hicieran los calzones. Hay que capacitar a los pañales. Hay que recibir capacitación para capacitar a nosotros a nuestros cachorros. Ok, aquí dice Jorge Cuevas, para perros con problemas cardíacos, ¿qué alimentación se recomienda? Esa recomendación te la tiene que dar tu médico veterinario especialista en cardiología. Entonces, tienen que hacerle primero estudios y sobre eso diseñar su plan terapéutico. Si necesita una dieta en particular o bien de prescripción para pacientes cardiópatas o bien puede seguir con su dieta normal, pero requerirá una evaluación completa. Pero sí, ya me he dado cuenta que últimamente, por ejemplo, Purina tiene muchas, este, como para perros que están obesos, o sea, más, más como de dieta, para cachorros, para perros que con más actividad. Tienen muchos tipos de. Así es. De comida. Purina, por ejemplo, tiene una gran variedad de alimentos, entonces también dependiendo de las necesidades de nuestro perro, también podemos acercarnos con nuestro médico veterinario para que él nos diga cuál es la dieta más apropiada. Y aparte otras dicen también ahí en la bolsita. Recuerden, por favor, que todos los productos Purina los puedes conseguir en walmart.com.mx o en swap. ¿Ok? Es correcto. Sí. Y hay premios también, muchos premios que a estos les encantan. Y necesitamos, necesitamos muchos premios ahorita para empezar a trabajar nuestros tiempos de independencia, ¿No? Con nuestros. Pero no les den más premios que comida, acuérdense. No. Son como dulces. Sí, y no se los den gratis, esto también es importante, ¿Por qué? Porque a veces llego con mi premio y le digo, toma porque eres bello y hermoso. No, pónganlo a trabajar. Exacto, que se lo gane. Pónganlo a a a que tenga sus juguetes interactivos a y rellenos con sus premios, y entonces esto va a generar que ellos se pongan a trabajar y no me estén pidiendo alimento en la mesa, no me estén pidiendo sobre atención, y también sobre todo, no se pongan gorditos, porque todo el tiempo les estamos dando. Pero yo les doy un premio cuando me voy a ir, que los voy a llevar a donde ya saben que van cuando, cuando me voy, y en vez de que les dé tristeza van felices, porque ya saben que les toca premio ya. Por supuesto, entonces también es una forma de despedirte sin hacer tanta, tanta fiesta. Así es. Alice Pierce, mira, de ser hermana de Britney, dice, mi perrita está embarazada y todo el día tiene hambre, ¿debo de darle más o sólo lo necesario? Aquí las perritas gestantes sí pueden requerir un poquito más de alimento, pero a veces también se necesita cambiar una dieta especial, más acorde, con más que más que calcio, con más proteína, con más energía, porque a veces eso es lo que les hace falta, pero también es importante regularlo junto con tu médico veterinario para que no vaya a tener obesidad durante el parto, que puede llegar a ser peligroso también. Sí, es cierto. Sí, pues hay que consultar al veterinario, ni modo. Lilian Ramírez Rojas dice, yo tengo una perrita que babea mucho cuando la subo al coche. Ay, se pone nerviosa. Sí. ¿Qué recomiendas, Lili? Aquí existen diferentes terapias, puedes usar feromonas o diferentes olores que te ayudan a disminuir la tensión durante el coche. También hay que ver si la sube todo el tiempo al coche, porque hay personas que nada más la suben al carro cuando van a las vacunas y entonces asocian carro, vacunas, piquete o desde la salida ya la odio, ¿no? Entonces hay que enseñarle poco a poco, por ejemplo, a darle un premio en el coche apagado, luego prenderlo y apagarlo, ¿sí? Para acostumbrarlo a que sea algo mucho más agradable. Si el problema ya es muy grave, también un etólogo clínico aquí puede apoyarlos con una terapia dirigida para que pierda el miedo al coche. Yo tenía una perrita que se vomitaba todo el tiempo cuando la subías el coche, todo el tiempo, todas las croquetas ahí estaban. Y ni modo, dije, pues ni modo, a seguirle dando más vueltas hasta que se vomite todo y no le quede nada en la panza para que se vaya resumbrando. Y dígame, por ejemplo, ahí hay perros que vomitan porque les da miedo y hay perros vomitan porque se marean. Entonces hay perros que les puedes dar, bueno, su médico veterinario les puede recetar medicamento para que ya no se maree y listo, tanto remedio. Pero también hay que identificar si es mareo o miedo. Ana Samperino dice, recomienda más. Samperio. Samperio, perdóname, tienes razón. Recomienda más esto, mi hija. Me recomienda más los paseos interactivos o que vayan a guardería canina. Ambos son excelentes herramientas. La verdad es que todas las herramientas que puedas usar para que tu paciente esté, bueno, para que tu cachorro esté más tranquilo es que paciente porque es una colega. Ajá. Entonces, eh, te sirve un paseo. A tu perro le gusta pasear, adelante. A tu perro le gusta convivir con otros perros, adelante. A tu perro le gustan las dos cosas, adelante. Lo importante es que el perro esté ocupado. Los perros que empiezan a tener signología por quedarse solos, no solamente es porque se quedan solos, sino porque no tienen nada que hacer. Sí, se aburren. Si los dejan además en un cuartito encerrados y que se vuelven locos. Así es. Déjenlos en un buen espacio y como dices tú, con cosas que se puedan entretener. Pero también hay que enseñarles a usar esas actividades. Por eso es que ahorita que estamos en casa es importante ponérselos cuando estamos. Que nos vean, o sea, que vean que no es nada más, te lo dejo y ya me voy, porque si no también ese puede ser un detonador de que, ay, ya te dejé tu juguete y, ay, ya se va, ¿no? Entonces, voy a dejarle el juguete mientras estoy yo ahorita en casa. ¿Para qué? Pues para que se vaya acostumbrando y cuando yo ya me voy, sabes usar el juguete, bueno, es mucho más fácil la despedida. Muy bien, Diana, pues te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y para que la gente conozca más de sus mascotas y sepa cómo puede ayudarlos y que es muy importante, la verdad, toda esta información que nos has dado y de mucha utilidad. Así que, este, pues no sé si tienes, vamos a ver si seguimos haciendo lives aquí con Walmart México porque a mí me encanta venir a hacerlos porque aprendo mucho. Yo te amo a las mascotas y que según yo los entiendo completamente y luego aprendo mucho aquí. Así es, Montserrat, y pues recordarles a nuestros amigos que el programa Adopta Burina tiene un gran beneficio, el cual los está apoyando con un año de alimento gratis para sus mascotas si se inscriben en este tipo de programa. Y bueno, pues con esto no solo ayudas a los animales a tener un hogar, sino que también vas a tener grandes beneficios porque la compañía de nuestros animales, pues, beneficia. Amor incondicional, es el único amor incondicional que van a conocer. Y de verdad nos hacen mejor a nosotros tener un perrito que a ellos que nosotros los cuidemos. Y los perritos adoptados son los más agradecidos, yo que adopté a Frida, la gran danés, no saben lo hermosa que es. Es correcto. Lo agradecida y cariñosa, lo máximo, y sí aprenden y se les quitan las mañas. Entonces, sí tienen solución, los llevan con el doctor, tienen solución para esa ansiedad cuando se quedan solos. Sí, por supuesto. Y los gatos también sufren de ansiedad, yo eso no sabía, perdón que ya se nos acabó el tiempo, pero no sabía que los gatos también. Sí, los gatos también pueden sufrir ansiedad con separación. No, que son más independientes y que les valemos gorro a los humanos. No les valemos gorro, pero tienen una interacción diferente. También pueden desarrollarla en menos porcentaje, pero sí se han detectado casos. Y bueno, pues, un etólogo clínico, que es el especialista en comportamiento, siempre te va a poder ayudar cuando tu perro tiene un problema. ¿Cómo sabes si un gato tiene ansiedad? Puedes identificar signos también como que orinan en lugares desordenados, afuera de su arenero, comen de más o dejan de comer, también maúllan más o simplemente se portan extremadamente empáticos. ¡Wow! Bueno, pues aquí aprendemos mucho. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se conectó. Y no olviden compartir este live, esta información con sus conocidos porque es de mucha, mucha utilidad. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Y hasta pronto. Un besote. Gracias. 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 Gracias por ver el video.